Bienvenidos al Teatro Circo de Marcos. El concierto va a comenzar. Robamos, desconecten los teléfonos móviles. Gracias. 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 Con todos ustedes a Abel Moreno. Gracias. 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 Hola. Buenas tardes. Ante todo me alegro de estar de nuevo por ustedes. Eh... solamente quiero hablarles un poquitín de las clases que hace más o menos hay hay de pasodobles para que tengan claro que todos los pasodobles no son iguales. El primer paso doble que tenemos constancia es el paso doble de la zarzuela de Pan y Toro de Barguier. Paso doble de las Manolas que se llaman. Después viene el paso doble militar que Perónimo Jiménez, el autor de esta obra que hemos escuchado, escribió, escribió un paso doble que después se convirtió en marcha militar, pero es un paso doble. Los voluntarios. ¿Quién de ustedes no ha conocido los pasodobles militares? El paso doble de la banderita. O el soldadito español. Esos están dentro del paso doble militar. Hay pasodobles de concierto y podemos... uno de ellos que podemos decir quizá el que ostenta el número uno de los pasodobles es Suspiros de España, considerado el mejor paso doble que se ha escrito. Pero hay un equívoco en este paso doble. Este paso doble se cree que se compuso dedicado a todos los que marchan de su país y salen al extranjero con esos recuerdos que les traen de España. Y se ha interpretado muchas veces hasta con letras haciendo esa canción. Pues no. Estaba el director militar de la Marina de Cartagena sentado en los veladores de una pastelería de Cartagena que se llamaba la Pastelería España. Y resulta que en esa pastelería hacían unos pasteles muy ricos y se llamaban Suspiros. Y le dice a sus amigos, tengo un paso doble y no sé qué título ponerle. Y dice uno de ellos, dice, hombre, Suspiros de España. Y ese es el verdadero honor. Tenemos pasodobles andaluces. Todas las regiones tienen sus pasodobles. Hay pasodobles aragoneses. Martina tiene muchos conocidos. Ibalajota, que tienen ahí desde Jota. Pasodobles valencianos, que no ha conocido los pasodobles de las fallas, falleros. Y hay un pasodobles muy conocido, muy interpretado, que cree la gente que no es pasodobles, que es una marcha cristiana, no, de modos cristianos. No es un pasodobles hecho para los modos cristianos. Paquito el Chabadatero. ¿Quién no conoce eso? Tenemos pasodobles, canciones, de eso nos vamos a entrar. Y luego hay una moda de poner títulos a pasodobles de las ciudades. En Huelva existe una postura muy grande de eso. Quiste el Bencina Sola, yo he compuesto Jabugo, he compuesto Cumbres Mayores, he compuesto Falami a la Real, he compuesto muchos pasodobles. Nerva lo conocerán ustedes, otros pasodobles. Pero no se ha inventado ahí porque Santiago López ya escribió el Pasodobles de Valencia y el Pasodobles Gerona, muy conocido y muy bonito. Pasodobles muy bonito. Este que vamos a interpretar... Bueno, primeramente le voy a hacer... Sí, este que vamos a interpretar es un Pasodobles Flamenco. ¿Qué es un Pasodobles Flamenco? Pues un Pasodobles muy ándano, el cual tiene un fandango o fandanguillo. ¿Hay quien le dice un fandanguillo? ¿Hay quien le dice un fandango? Interpretado generalmente por el saso alto. Y suele ser el fandango de la población a que se refiere. Y eso es un Pasodobles Flamenco. ¿Y cómo no? Para terminar, el Pasodobles Torero. Que nos gustan los Pasodobles Toreros. Aunque últimamente hay un defecto muy grande, que en las plazas de tono no se tocan ya solo Pasodobles Toreros, sino que podemos oír de vez en cuando también a partido el chocolateo. Eso no está bien para nada. Y antes de dirigirles a la Mera Real, quiero contarles una anécdota, porque veo que están ustedes vos. ¡Serio! La plaza de toros de la maestranza de Sevilla la lleva la banda del maestro Tejera. La Viricilla Pequín Tejera, mi amigo mío, le apoyó a la Viricélito. Pero yo le decía a Pepín, ¿qué pasa? Siempre tocan los mismos Pasodobles. No borre y no vay. Dice, maestro, no puedo. Porque si toco un Pasodobles nuevo, los músicos me protestan. Y me dicen, que si están mirando al papel, no ven la faena. Nunca toca el mismo Pasodobles. Pero como aquí no hay faena, los músicos van a mirar al papel. Pues claro. Para todo, tú tienes a la Mera Real. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.